estamos en el cerro el gusano con la moto de 200 y vamos a subir mire a subir mire nomás es suscribirse a este canal porque esto sí es terracería no fregaderas y subimos para las piedras grandes pero si las si las aguanta nomás con un poco de calma de muchas piedritas aquí no yo no ¡Suscríbete! 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 y como dicen calmadito calmadito porque esto sí va a ser buena prueba de la terracería de aquí en la moto y con a bien hay ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Gabriel ¿Qué pasa Franky? Acá ando acá arriba ¿Dónde es arriba? Acá en la tirolesa, pensaba que no te veía allá abajo ¿En qué subiste? En la moto Ah, estoy aquí en la cabaña nueva Oh, shoot Ay, wey, pinche subidita Ay, cabrón ¿Sí? ¿Dónde es? Sí, ahí en la pura entradita, ¿qué no? Aquí, a media subida ¿Dónde iba? Oh, ya sé Ahí abajo, donde andamos otra vez Pues no tan abajo Aquí es donde tengo la pirámide, aquí estoy ahorita en la pirámide Ok, deja Deja, voy para allá Dame como, déjame, agarro el respiro Casi me caí Ahí está Ok, ahí está Amigo Gabriel está en medio Pero no hay problema Valió la pena venir Y aunque sea dar una subidita Nomás que hay canijo Así me di Casi me dio una pinche Una caidita Así que mejor me voy a tomar el calma ahorita Y Les voy a enseñar la vista Esta Miren lo más chido, ¿eh? Puede traer uno todas las cosas Pero vamos a ver La vista De acá Para tener una excusa De poderme relajar un poquito Pero miren nomás la chingonería De vista que tenemos aquí En el cerro El Gusano Una vista Maravillosa Me hubiera traído el drone Este Pero miren nomás allá Lo amarillo Que bonito se ve Definitamente Unas fotos Debo de tomar Antes de que se acabe esto Ahí voy Y ahora ahí viene lo más interesante Ahora para bajar Ok, vamos Con calma No tan acelerado Está abajo Con calma, Frankie Con calma No te me emociones Pero miren nomás esta Bajadita Ay, cabrón Si está De bajada Pero déjame Voy con Con calma Con calma Porque aquí Estas vueltitas Con tantas piedras Como dicen Debes de De saber Cómo Agarrarlas Ahí vamos Ahí vamos Y sin gas Mejor Porque Lo bueno es que Esto trae Una suspensión Bien Chingona Pero no sé Si ustedes Pueden ver La inclinación Que tengo Pero Si es una bajada Déjales Digo Si lo suelto Poquito Se va bien Un precio Sin nada De gas Me da ganas Hasta de No sé No sé si Es lo que Es lo que Si va a pasar De aquí Pero Que chingón Ay me hubiera puesto Los guantes Me pegué Dos o tres veces Contra La hierba Más que aquí La cosa más Tiene que fijarse Uno Son las piedras Hinchas piedrotas Que eso Que ya está Bien limpiadito Pero Pues no es Una moto Con llantas Exageradas Miren Estas Wow Ay cabrón Se me hace que F*** Más que es por aquí Más que sí Que me acuerdo Correctamente Ay que pinche loco Voy a andar aquí Si es o no S*** Mejor A ver Déjale Checo mejor Primero Antes de Bueno pues Vamos a A ver Se me hace que Si es aquí Ah no Si es aquí Que bueno Que no me Que no me Deje Mejor Dejale ahí La moto Muchas gracias Una resortera De las nuevas Internacionales Y otra Original Ya listo Te voy a hacer Una apuesta Franky Ahora si Listo Sálvese el que pueda Porque Ya ando Bien armado La cosa Si cansa Ahí voy Vean nomás Estas Con estas Piedras Y están Grandes No sé Si las pueden Apreciar Ustedes Pero Ay wey No es fácil Pero Con calma Todo se puede Esto fue todo garbel muchísimas gracias por la comida y por la cacería yo sé que gané un poquito o no tú ganaste eso perdiste bueno para la otra ya voy a traer práctica vas a ver porque me la adrenalina de andar en la moto por terracería cuidado con el agave no queremos caer ahí no va a pasar nunca va a pasar eso con cuidado qué tan bueno es la de 200 en terracería pues yo pienso que después de este vídeo sí si no piensen que pueden andar pienso van a saber que si se puede sin problema o stop recording wow ay wey agárrate bien y casi me la re me cae con el agave ay wey agárrate franqui wow 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!